FURIA BEBÉ Nunca más DORMIDA SIESTA Ya se está acá, ya se está sintiendo a Furman ¿Cómo le va? Hola chiquis La clínica del Dr. Furman Se llama ahora la columna Bueno, qué bueno, me agregaste un título más Un título más ¿Qué es esta cortina que estamos escuchando? No sé, pero está muy bien hasta que apareció el Ese que rompe todo, pero bueno Es el aviso No te metas con el chiquito Porque se va a empezar a escuchar Todo el tiempo No, lo requiero a chiquitos Y luego trabajar como nadie ¿Cómo andan bien? Bien, ¿viste lo que te mandé la semana pasada? Por lo menos la canción No, la canción no No, vi el documental de las coristas Es más fácil escuchar una canción que mirar un documental de coristas Pero yo no voy a lo más fácil No es lo más fácil, es una joya que te mandaron Está bien, Furman Seguista Bueno, está bien, está bien Pero vio el documental Pero vio el documental, bimbo, de una hora Mucha tarea le mandaste también, Virginia Pero no, era un compartir La canción era algo para ser realizado Porque era increíble Ah, bueno, bueno Entonces lo voy a ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? I Can Never Go Home Anymore De la Shangri-La que tiene un quiebre en un momento Que parece Guns N' Roses con violines Y que tiene mucho cambio, muchas cosas Es una joya Después lo voy a analizar a profundidad Igual no sé si no lo escuché Bueno Puede ser que se diga Igual el documental de las coristas es impresionante No estaba en Netflix de todas formas Tuve que buscar mucho y enroscarme googleando No, no es de Netflix No es de Netflix No de Netflix, no ¿Te acordás cómo se llama? Así se lo volvemos a recomendar a la gente Que está ávida de contar A 20 pasos de la fama Hay unas cantantes desaforadas ahí Son las coristas negras Que están atrás de todos los hits Que escuchamos en la historia de la música Y del otro documental que le pasé a Furman Es The Shadows of Motown Que es la historia de todos los músicos Que estaban atrás de los grandes cantantes Y grupos de Motown Y eran la hostia Sí, alucinante Aparte tiene una manera de grabar muy particular El Motown que tiene ese sonido Que trataron de replicar Amy Winehouse Y gente más moderna, digamos Es el Wall of Sound Tienen esa manera de grabar Sí, Metofil Spector Pero en realidad es toda una cosa de los estudios Como grababan todos juntos Bueno, en fin Qué maravilla Sí, hermoso, hermoso ¿Cuál es el título de hoy, Fur? El título de hoy es Lo que nadie nos enseña Y aprendemos igual ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, vine así Vine como con una cosa Muy de nuestras infancias Pero Estaba escuchando recién Lo que hablaba Fede También de las redes Y se me ocurrió que algún día Podemos hablar de Spotify Que es una red social Que yo la verdad que detesto bastante No, ¿por qué tanto? No, la uso muchísimo, digamos Lo mismo que te pasa vos con Instagram Sabemos que hay un montón de cosas Que podrían estar mejor Con decisiones simples Yo creo que Spotify está muy mal organizada El buscador hasta hace un par de años Era un desastre absoluto Sigue siendo Viste que hay un chiste con el buscador de Spotify Que pones Lady En vez de Lady Gaga Pones Lady Baga Y no lo encuentra No, no, exacto Si le cambiás una letra No lo encuentra Aunque estés buscando una mega estrella, digamos Sí, sí, sí Y después hay muchas cosas que pasan Con la música académica Que yo escucho mucho Que no podés ver el nombre de la obra muchas veces Porque como son más largas Viste que tienen dos, tres movimientos Claro Entonces a veces dice Alegro, caprichoso Y después olvídate que veas Al que lo ejecuta Yo no Una de las cosas que no podía creer Otro día lo charlamos Es que no pudieras ver O sea, que un disco físico O un vinilo o un CD Tenga más información Que un disco en Spotify Porque vos abrís el librito Y ves quién fue el ingeniero de grabación Quién tocó Quién toca el violín Un montón de data Que en Spotify no está No está Gravísimo Es loco O sea, en internet Hay una cantidad de data infernal Y no pudieron poner Es un doc O sea, es una página de un doc No jodamos Claro Sí, sí, sí Buenas observaciones Para la gente de Spotify Sí, sí Que si quieren me llaman Y les digo todo Y que tomen apuntes Sí, tengo una lista inmensa De cosas que habría que cambiar Sé que hay otras redes también Donde se escucha Inclusive con mejor calidad Porque Spotify se la dan de grosso Pero es MP3 en 320 Tampoco es tanto Pero bueno Ay, Furman Estás muy contento ¿Con qué? No te metas No te metas tanto con Spotify Tampoco No, pobre Está bien Hoy está así Salí con los tapones Porque la verdad Yo no soy Bobby Flores Que me meto los discos de pasta En el ano Para sentirme vivo A mí me gusta el formato digital Porque se me rompían mucho Los CDs Pero pará A mí también Y bueno Yo lo valoro No puedo bajar Soul Seek No tengo Pirate Bay Necesito Spotify Yo también Y me lo paga Barbie Carmona Que le mando un beso Bueno, mandamos un beso a Barbie Pero pará Yo también lo uso Lo que dice es que hay que mejorarlo No hay que matarlo Si a mí también hay que mejorar Me Furman Avanza, avanza Bueno, bien Para eso está el labial Feliz día del labial Bueno, les quiero contar Un par de cosas Estuve viendo unas charlas TED Desde hace muchos años Veo charlas TED Ay, qué interesante Amo las charlas TED Vean charlas TED Pero en la página de TED No en YouTube No hay que mirar charlas TED Es todo mentira Es todo mentira La gente piensa con tiempo Lo que va a decir Tenés que escuchar programas como este Donde hay gente descarnida Dejando el riñón Arriba del micrófono No charla TED ¿Sabés? Cualquiera ha dado charla TED Exacto A eso iba A eso iba Yo las veía en una época En que no cualquiera Ha dado charlas TED Después se fue toda la mierda La verdad que cualquiera Ha dado una charla TED Tenés razón Y si tenés un discurso de stand-up Y das una charla TED de stand-up Pero hoy les traigo Un par de cosas Que dijeron gente Que me parece que vale la pena Entonces Hay una cosa El otro día me quedé pensando Con respecto a la educación Y esto que decíamos De sufrir Antes de dar un examen Y cómo se enseña Sobre todo La música Y todo en general Y hay una charla Donde cuenta un test Que hizo un tipo Se llama Mark Rober Que te proponían Un juego En YouTube Vos tenías que lograr Que un auto atraviese Una serie de obstáculos Programando unas cosas Tipo Cuando pasa por un cuadrado De naranja Se abre la puerta derecha Es como un jueguito Cuando perdías El auto chocaba Y a la mitad De los participantes Le salía una frase Que decía No funcionó Trata de nuevo Listo Entonces trataban de nuevo Y a la otra mitad Le salía No funcionó Perdiste 5 puntos Ahora te quedan 195 Trata de nuevo O sea Había una penalización Digamos Que perdía ciertos puntos La cuestión es que Los que fueron penalizados Resolvieron bien Un 52% Más o menos La mitad Lo resolvió bien Y los no penalizados Un 68% Y esto no es lo más loco Lo más loco Es que los que eran penalizados Como que perdían una vida Intentaron un promedio De 5 veces Y después se dieron por vencidos Y los que no fueron penalizados Intentaron un promedio De 12 veces O sea Más del doble De veces Siguieron jugando al juego Digamos Entonces tuvieron más chance De aprender Entonces lo aprendieron mejor O sea La conclusión es Cuando hay penalización Entra la frustración ¿Sí? Claro Porque se hace foco en el error Y te bajas Y te bajas Bajan las ganas De seguir intentando Directamente Entonces La pregunta es ¿Cuánto más podríamos aprender Si no estuviera Mediante la penalización? ¿No? Pero claro Eso me pasa con el inglés Y nadie me comprende Con todo Si yo no termino el secundario Por estas cosas Bueno Ya ahora se agarran De cualquier cosa Para justificar Sus brutalidades El sistema Está todo mal El sistema está todo mal Y por eso Por eso Cuando Lo que hace Víctor Buten Que es otro Un bajista muy conocido Muy zarpado Que explica Cómo aprendió música A través de sus hermanos Él era el menor de 5 Entonces ya nació Y ya estaba tocando Ya nació Dentro de una banda Y hay Hay cosas como Muy interesantes Pensar por ejemplo Cuando un bebé Aprende a caminar O sea El proceso De aprendizaje De caminar Qué sé yo El niño No está preocupado Por caerse O sea Y ningún padre Madre Lo va a castigar Por eso Le va a decir Te caíste Es un imbécil Sino que Lo vamos a invitar A probar No te creas A mí Algunos pueden ser Yo me meaba A la alfombra Y mamá me refregó La cara con el piso Porque dijo Que así aprendían Los perros Bueno Ves Y no terminaste El secundario Todo está vinculado Ahí No pero Pero digo Lo ayudamos En general Uno ayuda A pararse al niño Y que vuelva A intentar caminar ¿No? Porque Sin retarlo No era claro Ahí no está metido El reto En ese aprendizaje No Y hay algo peor Todavía O sea Más grosso Que es que Cuando hablas con un bebé Porque cuando un bebé Dice algo mal No se lo corrige De hecho Nosotros Empezamos a hablar Como el bebé O sea Incorporamos ese nuevo vocabulario Sí O sea Le empezás a imitar Claro Le imitas O le decís No sé Uy no se me ocurre Ninguna palabra Pero bueno Vieron como No sé El bebé pide comida Y en vez de decir Quiero comida Dice Ida O no sé Y todos risotados Y todos risotados Y todos decimos Ya Nos referimos a la comida Como Ida ¿No? Para que entiendan O sea Es un aprendizaje De los dos lados Ahí está Con lo cual En realidad Aprender música Es como aprender un lenguaje También O sea Uno nunca pierde Su propia manera De hablar Que en cada uno Es diferente Y particular Podés aprender Reglas lingüísticas Y ir a la escuela Te escolarizás Y te dicen Esto no Esto sí Pero en el fondo Cada uno Elige Cómo armar Sus propias Palabras Frases Qué sé yo Y no hay un marcado Momento En el cual Aprendés el lenguaje O sea Que aprendés En un momento Tipo aprendés A decir Una palabra real Y en realidad Cuando la aprendés A decir Ya llevas dos años O un año O un año y medio Si contás el tiempo De gestación Escuchando A la gente hablar Y diciéndola A tu manera Digamos Diciéndola a tu manera Y previo a decir Cualquier cosa Ya escuchás O sea Y en la música Es re loco Porque No se piensa De esa manera O sea Cuando Lo más normal Que es Que cualquiera De ustedes Que era muy Muy chica O cualquier persona Que toca una guitarra O un instrumento De percusión O golpea algo Riéndose Que para nosotros Es insoportable Pero esa persona La está pasando bárbaro Las primeras clases De música O sea Si vas a una clase De música En general Esa sonrisa Que tienen Se les borra Automáticamente Como que Después tenés Que estudiar 15 años Para volver A recuperar Esa sonrisa Y ese placer De vincularte Con la música Desde ese lugar Como que tenés Que saber un montón Para relajar Relajarte Y disfrutar De la música Entonces Me parece Que eso es muy grave Y lo más grave De todo Es que Los docentes Creemos Que la única Manera de aprender Es usar esos moldes Digamos Ir a la academia O tomar clases Particulares O lo que sea Creo que eso También se está poniendo Un poco en tela de juicio Porque ahora Con internet Y la explosión De internet De los últimos 15 años Porque te va a tirar Más data Que un video Y también Hay personalidades Autodidactas Que por ahí Que tienen Como Para mí Eso es medio Innato Lo logra Y lo logra Sí Bueno Es que es dar También en el clavo Con qué video Con qué persona Yo me acuerdo Que aprendí Con los libritos De Ricordi Ponele Está bien Tenía una voluntad De oro Porque la verdad Que un librito Ni siquiera Te habla Sí Sí Pero bueno Qué sé yo Aprendí a los 11 Pero en verdad Venía aprendiendo Desde los Desde los 2 años Cuando lo escuchaba A mi viejo O a mi vieja Tocar la guitarra Y canturrar En reuniones familiares Qué sé yo Bueno Me parece que esto Es importante pensarlo Sobre todo que Digamos Se tiene a los docentes Yo hablo Por mi campo Que es la música Pero es en general O sea El docente Que sabe mucho De Bach O de música académica Por lo general No entiende una chacarera El que toca rock Puede ser que entienda El blues un poco Porque es el progenitor Pero el jazz Le va a quedar más lejos Y ni hablar de Músicas de otros continentes O de otras culturas Y en general Observamos esas músicas Esas artes Desde nuestro prisma Muy cerrado O sea Nuestra perspectiva La que aprendimos Como si eso fuera cierto Como el do Siempre va al fa Esto es Fa mi re do Esto siempre tiene que ser así Y en realidad No O sea Estamos cerrando Un montón de otras alternativas La cosa es que Hay algo muy lindo En relación al lenguaje También Y la música Que es que Para mí El problema principal Es que se cree Que un músico Toca un instrumento Y en realidad Los músicos Lo primero que tenemos que hacer Es escuchar No tocar Porque Es como el lenguaje ¿No? Como lo que decíamos antes Como lo hacen los niños De hecho En otros idiomas Ya sabemos que La relación con la música Se dice jugar ¿No es cierto? Hay un juego mediante O sea Play an instrument ¿No? Es jugar O en francés Es jouet de la musique O Inclusive estuve googleando Un poco esto Y en rumano Se dice Reda música Que es Regresar a la música O sea Traerla Traerla a la vida Hermoso Muy fuerte Me parece muy fuerte Y el tocar el piano Se dice Cantar el piano Creo que cantar Tiene más sentido ¿No? Como Porque todos lo hacemos De alguna manera Bueno Y escuchar Me parece que es como La primera etapa Del juego Que hay que hacer Y creo que En ese sentido Si hay un problema hoy Que es que Para escuchar Como la música Se manifiesta A través del tiempo ¿No? Nuestro lienzo Digamos Para un pintor El lienzo Es donde pinta ¿No? Y la herramienta Con la que pinta Es el pincel Y la pintura Para nosotros Nuestra herramienta Es el sonido Y nuestro lienzo Es temporal O sea Una vez que Sonó esa nota Y ya no existe más Ya pasó Entonces No existe físicamente eso ¿No? Con lo cual Tenemos que Aprender Digamos Situarnos en otra temporalidad Cuando escuchamos música Porque es La temporalidad de la música Que es distinta A la de la vida Natural Sobre todo hoy Que estamos Justo que hablábamos Del bombardeo De las redes ¿No? Todo el tiempo Scrolleando Foto nueva Foto nueva La tele Urgente Urgente Todo es urgente Ahora ¿No? Todo es urgente Pero Último momento Último momento Que a la vez No es nada urgente O sea Que nunca es Un último momento Nunca es urgente No Voy a poner un poco de música Como para no Así Y la verdad es que Es re loco Porque la percepción Del tiempo Y la temporalidad Con la música No sé Me parece que Es muy especial O sea A uno le puede parecer Inclusive que la misma obra Grabada Digamos Grabada y reproducida En distintos días Suena más rápido O más lento ¿No? Dura más Su dura menos Y en realidad Siempre dura lo mismo ¿No? Con lo cual ¿Qué les vengo a plantear hoy? Que están muy calladas Y les agradezco Por eso Estamos Estamos en la clínica Sí, atentísima Me encanta Alumnas en una clínica Hoy se están portando Pero es impecable El boletín Queremos el boletín Con un 10 Eso va al final de año Estrellas Estrellas adoradas En una clínica de rehab Digamos todos Sí, yo voy también Voy con ustedes En Betty Ford Bueno, bien Esto entonces Quería contarles un poco Estas reflexiones que tuve Y también invitarlas Invitar a todos Les oyentes A escuchar música Pero escucharlo Desde un lugar realmente De sentarse a escuchar ¿No? Medio meditación Medio meditación Como se hacía antiguamente Que en realidad Digamos, más allá de la tele Que la podías prender para algo O la radio No había mucho Mucho más que hacer Mucho más que hacer La verdad Y se escuchaba la música En tu casa No la escuchabas En el bondi Lleno de ruido O sea, tenías Tenías un lugar De atención Hacia eso Entonces, tal vez No es escuchar Una sinfonía de Tchaikovsky Que dura 50 minutos Pero sí Una pieza que dure 5 De tenerte a escuchar No sé Poner un disco Escuchar las dos primeras canciones Pero escucharlas No escucharlas Mientras hago otra cosa Porque ahí no estás escuchando ¿No? Y bueno Tengo también Una lista de canciones Que mandaron la semana pasada Tenemos listas de oyentes Que ¿Se acuerdan que pedimos En cuanto a las modulaciones épicas Que hicimos? Esto de que El momento Sí, lástima que no viste la mía Bueno Sí, es una pena Bueno La guardo Yo también te beboteo Así Sí, beboteo No, no, beboteo Yo soy así No, estás beboteando Bimbo Estás todo el programa De una manera Llega a Furman Y ah No, es que le mandé Le mandé una gran canción Y no la vio Es verdad Me mandaste tres cosas Y vi una nada más Es cierto Bueno Después la miras Sí, no me lo digas No me lo digas más veces Porque soy judío Y me da culpa Igual mentira No soy ni judío Ni me da culpa Bueno No, judío sos Disculpame Bueno Depende De qué lado lo miras Judío sos Literal Y la judío sos Bueno Entonces Hubo varios ejemplos Estuve escuchando algunos Me pareció que Algunos Es cierto que Modulaban Eran modulaciones épicas Y otros no O sea, tal vez no fui muy claro En mi explicación O bueno Digo, esto lleva tiempo Entenderlo también Tenía pensado Mostrarles un montón de canciones Pero no vamos a llegar Lo que quería dejar en claro Es que Una modulación épica O una modulación Digamos, un cambio de tono ¿Se acuerdan? Como dijimos la otra vez Es cuando Nos movemos de vecindario ¿No es cierto? Entonces Lo que muchos se confundieron Es que pensaron Que cuando una melodía sube Necesariamente Toda la armonía Toda la estructura de base Digamos Las columnas Que sostienen todo Sube también Y en realidad no Hubo muchos ejemplos En ese sentido O por ejemplo Que empieza una parte nueva Me acuerdo El primer ejemplo es Every breath you take De The Police ¿No? ¿Está? Esa es la estrofa ¿No? Ese es el estribillo ¿No? Ahí termina el estribillo ¿No? Y después vuelve a la estrofa Como siempre Y en un momento Llega el puente Que es esto Bueno ¿Qué pasa ahí? Sube la melodía de voz Cambian los acordes Pero es una parte nueva O sea No hubo una No hubo un estribillo Que se repitió Un tono más arriba Que es lo que nosotros Queríamos ilustrar La vez pasada ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Sí, sí Que no hay una modulación Porque es una parte distinta Claro, exacto Es un salto ¿Qué nombre tendría Cuando se va a otra cosa? Melódicamente es un salto Es verdad Y se va al agudo Sube La melodía La melodía de voz Pero lo que nosotros Estamos poniendo el foco Es en este terreno Que es la armonía Que son los acordes Claro Entonces Si yo tengo Vamos a poner un ejemplo Muy Muy básico Alguna canción Con un estribillo Muy muy simple ¿Cuál puede ser? She loves you Dale She loves you Entonces Pongamos que el estribillo Es ese She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah ¿No? When you love like that Sí When you love like that You know you should be glad When you love like that Entonces Si yo quiero subir eso Obvio que la melodía va a subir Pero también van a subir Estos acordes Que están de fondo ¿No? She loves you Yeah, yeah, yeah Ahora voy a tener que hacer She loves you Yeah, yeah, yeah ¿No? Se percibe la subida De esto A esto Sí O sea Subo el primer acorde Subo el segundo acorde Subo todos los acordes En la misma relación ¿No? Es como que lo empuje Un escalón más arriba A todo Pero en general Pasa con El mismo estribillo Lo que Lo que hicimos recién Tipo Una vuelta de un estribillo Y se sube todo Para que sea el mismo estribillo La misma melodía La que sube Y produzca ese efecto loco En el otro caso En el caso de lo que vimos Recién de The Police Lo que pasa es que hay una parte nueva Entonces está No hay un escalón que sube Sino que hay otra Hay otra escalera Hay otra parte Claro, hay otra escalera Exacto Y después volvía a la misma escalera De antes Para que subiera Por ejemplo Hagámoslo con el estribillo este De The Police Lo toco entero Y puedo seguir subiendo Ustedes se dan cuenta Que lo subí Porque también Me esfuerzo más Al cantarlo ¿No? Sí Sí O sea, lo que antes era Sí, ahí Sí Ahora es Y puedo seguir Ok Entonces Esa era un poco la idea Como no tengo más tiempo Nos vamos a ir con el último tema Que traje Que es Mark the Knife Que es un estándar clásico de jazz Una versión de Ella La vez pasada Pusimos el tema este de Beyoncé Que iba subiendo ¿Se acuerdan? Sí, Lobo on Top Lobo on Top Que es un temazo espectacular Y iba subiendo cada rato Bueno, acá encontré Uno de Ella Una versión de Mark the Knife Con Duke Ellington Que tiene Ella Fitzgerald Porque hay gente muy joven Que no sabe ni quién es Sí, ella Fitzgerald Una de las De los seres más increíbles De la historia de la música ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí Busquen Escuchen por Ian Bess Empiecen por cualquier lado Que empiecen Sí, sí Ella es Pero Es bestial O sea Es bestial Como cantante Como aparte Ella sabe mucho música Y te das cuenta Cuando haces cat Que es esta improvisación Que se hace ¿No? Exacto Y muy bien Muy cerca de Ella Estuvo eso Real Real No, pero de verdad Ella, digo Tiene una conciencia Muy zarpada A la vez de una voz increíble Y una expresividad Todo bueno Escuchen a Ella Fitzgerald Hay un disco muy conocido Con Louis Armstrong Que es Un clásico El de Tomato Tomato Potato Potato Chick to Chick Creo que se llama ¿No? No, el de Count Basie Se llama On the sunny side Of the street El de Count Basie Está pero Es con No, pero es con Louis Y Ah no Es con Count Basie El de Louis Armstrong Creo que es Creo que es tipo Ah, son los nombres De ellos Ese disco Creo Ella y Luis Ella y Luis Totalmente Ella y Luis Y después Un alto disco Ya de su etapa Más late Más sixties Es Sunshine of Your Love Donde hay un cover De Hey Jude Que es la clase De cómo hacer De hacer una nueva canción De algo que ya existe Mega escuchado Increíble Hermoso Bien Bueno, entonces Esto de Ella es la versión De Mark the Knife Es una versión brutal Que cada 30 segundos Sube un tono Y se van a dar cuenta Porque la vuelta Es siempre la misma O sea, siempre hay una vuelta De acordes De 5 o 6 acordes Y la melodía Y vuelve a repetirse Y ella ya en un momento En la cuarta Quinta subida Dice Uno más Uno más Dale con todo Y explota No lo vamos a llegar A analizar hoy Pero pongámoslo Y démosle rosca Hasta el fin del programa Y me parece Que es una Una linda despedida Si, nos vamos Con Mark the Knife Chiquito ponelo entero No me importa Si, a mi tampoco Ponelo entero Porque hace bien a la mente Sobre todo Después de la cumbia Que puso bimbo De nene malo No seas así Hay lugar para todo No, es lindo Hay lugar para todo Hay lugar para las dos Malísimo Ese tema malísimo Bueno Hay lugar para todo Bueno Gracias a todos Les quiero Chau Muchas gracias Furman por esta clínica Chau Que tengan buena semana Chau Hasta mañana